I already know my sister Alessandra Rosaldo ha declarado que Aitana, la hija que procreó junto a Eugenio Derbez, es su prioridad, sin embargo, no se olvida de su carrera y anunció que aceptó participar en un gran proyecto. Alessandra se encuentra contenta con la carrera de su marido dentro del cine, quien hace una semana estrenó la película animada El Grinch, sin embargo, él no es el único que se abre brecha en el medio, pues en una entrevista para El Universal, la hermosa vocalista de Sentidos Opuestos dijo que pronto incursionará en el medio. Durante la entrevista, Rosaldo se dijo contenta de formar parte de la película en sedeo Beat War y Tunde Johnson, dirigida por Alil Heroy, ganador del Emmy por The Chris Rock Show. La cantante dijo sentirse plena y alegre por retomar su carrera y reafirmó que aunque el proyecto no forma parte del ámbito musical, ella es multifacética y ha sabido asumir el cargo en el mundo de la actuación. En el drama, Alessandra interpreta a una terapeuta que se enfrenta a una difícil situación. El personaje es paño de lágrimas, conciencia, guía, cómplice del protagonista que está pasando por un tema difícil, quien en su último año de preparatoria está en el conflicto de ser homosexual, pero no poder decírselo a sus padres. Para el papel, Rosaldo ha tenido que acercarse a un terapeuta para poder entrar en el personaje. Uno de los proyectos en los que antes participó fue la gira Únete a la fiesta, mismo que tuvo que considerar antes de participar, pues aclara que su prioridad es su hija. No quería comprometerme por Aitana, quien es mi absoluta prioridad, no me sentía antes lista para eso, pero ahora siento más confianza para comenzar a buscar. La película está programada para salir en febrero de 2019 y espera participar en diversos festivales de cine. Con información de El Universal y Hola México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.